Todo el mundo me llama loco, me dicen loco que loco estar Porque predico tu verdad, y ellos supieran la verdad No me irían que estoy tan loco, y ellos supieran la verdad No me irían que estoy tan loco, loco Oye Ricardo, ¿te acordás de la coja manta? ¿Cómo le parece que se volvió cristiana? No puede ser, que será lo que tiene ese tipo, que convence a todo el mundo Todo el mundo me llama loco, me dicen loco que loco estar Porque predico tu verdad, si el mundo entero supieran de ti No habrían locos como yo, si el mundo entero supieran de ti No habrían locos como yo, locos Oye Ricardo, ¿te acordás de Manolo el gordito? Sí, ¿cómo le parece que también se volvió cristiano? No puede ser, ese tipo tiene algo que convence, ese tipo está loco Todo el mundo me llama loco, me dicen loco que loco estar Porque predico tu verdad, y ellos supieran la verdad No me irían que estoy tan loco, no me irían que estoy tan loco No, loco Oye Ricardo, ¿te acordás de Sandra la Bonita? Sí, ¿cómo le parece que también se volvió cristiana? No puede ser, ese tipo va a acabar con el barro, ¿qué será lo que tiene? Todo el mundo me llama loco, me dicen loco, que loco estar Porque predico tu verdad, que ellos supieran la verdad No me dirían que estoy tan loco, que ellos supieran la verdad No me dirían que estoy tan loco, loco Oye Ricardo no me diga que tu también te volviste cristiano Si es que la palabra de Dios nos enseña que nos amemos Que Dios es amor y que todos somos hermanos Todo el mundo me llama loco, me dicen loco, que loco estar Porque predico tu verdad, que ellos supieran la verdad No me dirían que estoy tan loco, que ellos supieran la verdad No me dirían que estoy tan loco, loco Pero loco por ti señor